Regular el contenido que los internautas mexicanos comparten a través de las redes sociales es una opción inviable y supone una invasión a su privacidad. En entrevista con el Financiero TV, María del Carmen Fernández Chapó, investigadora de estudios culturales del TEC de Monterrey, afirmó que es complicado y casi imposible establecer un reglamento que imponga sanciones en aquellos casos donde la información pueda perjudicar el bienestar de la sociedad. En el sentido o en la medida de que afecta a otros, de que ya está en juego un interés público en la información que se transmite, pues en esa medida se requiere pensar cuáles son las consecuencias negativas que podría tener un mal uso de la información. En ese sentido, la catedrática del TEC consideró que es la autorregulación lo que ha funcionado hasta ahora al educar, concientizar y advertir a los usuarios sobre los términos de privacidad de las redes sociales. En casos más graves, en donde sí hay una afectación a terceros o a más de un tercero por el mal uso de una red, pues ahí sí tiene que ver con una regulación que pase a instancias correspondientes, gubernamentales. Al referirse al caso de dos jóvenes que fueron detenidos en Veracruz tras informar en Twitter sobre un supuesto ataque armado, Fernández Chapó pidió distinguir entre el uso privado y el social que se da a este tipo de redes. Consideró absurdo querer regular el contenido de los mensajes, ya que se atenta contra la privacidad de las personas. Expuso que entonces se tendría que revisar otras formas de comunicación, como el teléfono, y estar al pendiente de las conversaciones para saber si lo dicho podría tener efectos colaterales. El medio no es el problema. La cuestión es que se utilice ese medio para cometer ya cuestiones, delitos o que atentan a contra los derechos de las personas. Afirmó que de concretarse una legislación de las redes sociales en el país, esta deberá favorecer a los usuarios al garantizar su seguridad y no preocuparse por el posible impacto de sus mensajes. En ese sentido, la especialista abogó por tomar medidas que busquen la seguridad de la información personal, de manera tal que los usuarios no corran el riesgo de ser defraudados o estén expuestos a algún delito. Hay que cuestionar todo lo que se produce en Internet, hay que cuestionar los mensajes, porque efectivamente pueden ser rumores. Pero quienes lo convierten en noticia y quienes lo convierten en un hecho real, pues son también personas que no se cuestionan y que no están preparadas para ser un filtro de estos mensajes. Finalmente, pidió no satanizar el uso de las redes sociales al tiempo que abogó por que la información divulgada sea complementaria a los medios tradicionales, cuyas fuentes de información son verificables. Con información e imágenes de Elizabeth Albarrán, para el Financiero TV, Víctor Lomeli.